qué tal handyman si estás viendo este vídeo es porque a ti te interesa y mucho la cnc láser que traigo hoy se trata de la atom stat x7 pro un modelo de última generación que viene con pantalla táctil y se puede usar sin ordenador bien en este vídeo te lo voy a enseñar todo desde la instalación del láser grbl cómo funciona qué tipo de archivos tiene en fin todo quédate porque voy a hacer un vídeo muy ameno y muy rápido para que tú no pierdas el tiempo comenzamos esta potente cnc la recibes muy bien embalada en esta caja según vas viendo los materiales te das cuenta que has adquirido una cnc de alta calidad todos estos componentes forman tu cnc como punto destacable la centralidad electrónica con una botonadura de alta calidad y un conexionado muy completo ya que dispone hasta de tarjeta micro sd además esta cnc como te he dicho al principio viene con una pantalla táctil para poderla manejar sin ordenador y ahora vamos a comenzar con el montaje el primer paso es unir los cuatro perfiles para marcar el área de trabajo es de 41 x 40 y estos se unen con 8 tornillos iguales en el paso 2 colocamos la centralita electrónica las patas y el carro deslizante todos los tornillos son iguales menos este que es más corto en el paso 3 vamos a colocar las correas estas como estás viendo en la imagen son muy fáciles y van fijadas al chasis con cuatro tornillos como éste a la correa le debes de dar una tensión media si la tensa demasiado el carro deslizante va a costar mucho trabajo que gire en el paso 4 instalamos el potente láser de 50 vatios este láser está muy bien construido ya que lleva este cono que evita que la lente al trabajar se manche para nivelar el soporte del láser ajustamos de las tres ruedas que lleva la inferior que va con una tuerca exterior y una tuerca interior ambas tenemos que ajustarla hasta que se quede totalmente rígido en el siguiente paso se hacen las conexiones eléctricas te darás cuenta que no te puedes equivocar porque los conectores son diferentes para ello debes de llevarte el láser al punto más lejano y después colocarle la brida y por último conectamos la tablet que viene con los conectores y el cable hdmi una vez que ya la tenemos totalmente montada la conectamos al ordenador pero antes de nada nos vamos a un pequeño pendrive que nos trae la propia máquina lo abrimos y a continuación te enseño todo lo que trae en este pendrive te vas a encontrar dos carpetas en una de ellas vienen los pdf de funcionamiento de los dos programas que te trae y en la otra carpeta te viene el libro de instrucciones y los dos programas para que lo instales si eres dueño de windows o de mac no vas a tener problemas con la x7 pro porque te viene con el láser grbl para windows y el light bulb para mac en este vídeo nos vamos a centrar en el láser grbl una vez tenemos instalado el programa encendemos nuestra cnc y automáticamente el programa no la reconoce como puedes ver arriba en la parte izquierda seguidamente pulsamos el botón conectar y ya nos detecta nuestra máquina una vez que el programa reconoce la máquina se nos enciende todos los botones del láser grbl y ya podemos usar nuestra x7 pro y ahora voy a tratar de explicarte cómo funciona este sencillo programa cargar una imagen ajustarla y ejecutarla empezando por la parte superior de izquierda a derecha tienes el botón grbl aquí tienes los parámetros principales de ajuste del programa yo te recomiendo que esto no lo toques al lado tienes la tecla archivos es desde aquí donde seleccionan la foto que vas posteriormente a ajustar para que tu cnc la ejecute en la siguiente tecla selecciona el color de tu láser aquí el idioma y por último la tecla herramientas aquí es muy importante porque es donde tienes que instalar los drivers una vez que te descarga e instala el programa antes de conectar por primera vez la máquina es cuando tienes que irte aquí y descargar los drivers seguidamente ya conectas la máquina y te la detecta y antes de precargar la imagen y ajustarla te voy a explicar las teclas inferiores muy brevemente con esta tecla ajustamos la velocidad que queremos que trabaje nuestra máquina estas son las teclas manuales de dirección aquí tienes el punto de inicio una vez que pulsa una de esas teclas sale una cruz que la moverá en la zona de trabajo al sitio donde quieras una vez que ya lo tienes seleccionado pulsas control más z y ese sería el nuevo punto de arranque cuando pulses la casa se volverá siempre a ese punto de trabajo y ahí será donde comenzará a grabar tu foto con esta tecla varías en milímetros la longitud de cada salto que da tu láser con esta tecla el led destella con esta enciende el led pero no quema esta tecla marca el contorno de trabajo de la foto que has precargado esta te marca la esquina inferior izquierda de la foto que has precargado esta te marca el centro de la foto esta te marca el punto cero es lo mismo que control más z tecla de desbloqueo esta te indica dónde está el punto casa tecla reinicio con esta tecla pausamos el trabajo que esté haciendo en ese momento y con esta lo reanudamos y ahora sí vamos a cargar la imagen y ajustarla un punto muy a su favor que tiene esta máquina es que te permite utilizar archivos más comunes jpg, png, etc una vez que tenemos seleccionada la imagen se nos abre este menú y ahora a continuación te explico todo lo que puedes variar en esta parte puedes modificar parámetros como el contraste, el brillo, etc en este punto vas a variar la forma de trabajo de tu láser línea a línea, por puntos, vectorial que te marca el perfil, etc y aquí puedes afinar mucho más el trabajo arriba seleccionado y en estos parámetros puedes desde girar la imagen, voltearla e inclusive hacer el efecto espejo por si quieres hacer alguna pegatina una vez lo tenemos todo ajustado le damos a siguiente y se abre este otro menú aquí podemos seleccionar entre M3 que es grabación perfilada o M4 que se utiliza para cuando vamos a grabar fotografías con distintas tonalidades aquí seleccionamos la velocidad de movimiento de nuestro láser y aquí la potencia de nuestro láser ten en cuenta que contra más potencia le des más quema y aquí por último seleccionamos el alto y el ancho de la foto seguidamente le damos a crear y ya tendríamos nuestro archivo preparado para darle solamente al play y que nuestra cnc se ponga a funcionar pero antes aquí seleccionas el número de pasadas que quieres que haga por la foto y ya pulsaríamos play y a funcionar y ya przep y ya y si queremos utilizar esta cnc sin ordenador solamente tenemos que precargar las fotos en la tarjeta micro sd que nos trae la insertamos en su ranura y con la tablet podemos variar varios parámetros como el punto de inicio marcar el contorno seleccionar un punto manualmente y darle play y como puedes ver las posibilidades que nos ofrece esta cnc son muchísimas bueno si has llegado hasta aquí es porque creo que te ha gustado el vídeo regálame un buen like suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo adiós